Cuatro muertos y devastación dejó el huracán Milton tras tocar tierra en el área de Siesta Key por la localidad de Sarasota durante la noche de este miércoles. Sus poderosos vientos y marejadas ciclónicas de potencias catastróficas causaron destrucción en el centro de Florida. José Perlanete de La Voz de América con el reporte. Adelante José, ¿cómo está el ambiente? De acuerdo a los expertos, el impacto de categoría 3 en la proximidad de la bahía de Tampa registró aproximadamente su impacto a eso de las 8 y 30 de la noche. La fuerza de este ciclón ha mantenido a lo largo de los últimos días a los residentes en las zonas impactadas en una extrema situación de vulnerabilidad ante el impresionante desarrollo que ha sostenido esta manifestación ciclónica a lo largo de su trayectoria. Mientras iba desplazándose a lo largo de la trayectoria en el estado de Florida, Milton provocó inundaciones severas durante la madrugada de hoy, precisamente así como la que estamos registrando por las lluvias torrenciales, el efecto de marejada ciclónica, y así también se ha registrado mucha destrucción a causa de los potentes vientos. Aproximadamente a las 4 de la mañana de hoy, esta tormenta ya se dirigía cerca de Cabo Cañaveral y posteriormente, de acuerdo a los expertos, fue hacia mar adentro en las costas de Florida. Más de 3 billones de personas se han quedado sin electricidad a lo largo de la trayectoria de Milton, principalmente en condados como Pinelas, Manatí y Sarasota. Milton, al atravesar la península, se aproximó hacia la localidad de Orlando y ciudades aledañas. Allí la lluvia también fue inclemente. Con una categoría 1, este ciclón llevó consigo también impactos con sus fuertes vientos. El gobierno de Estados Unidos, por su parte, ha dicho que se han desplegado previamente miles de efectivos federales en zonas afectadas por la tormenta, incluyendo a 100 oficiales de la Guardia Costera en distintos lugares. Los servicios de emergencia en todo el estado han comenzado a despachar unidades hacia localidades donde se requiere la asistencia y socorro de manera inmediata. Y ya se garantizan en estos momentos las condiciones para que los socorristas puedan atender a las personas que necesiten ayuda. José Pernalete, Voce América, Bahía de Tampa, Florida.